Nuestros clientes prácticamente todos son empresas pymes, pequeñas, medianas. Yo al menos una vez en el mes visito a mis clientes. Antes tú tenías que estar más tiempo en sus lugares digitando. Ahora tú puedes tener un poco de tiempo más para conversar con tu cliente en cuanto al negocio de tu cliente. Si tú sabes qué quieres hacer o cómo quieres proyectarse, lo puedes guiar de mejor forma. Y eso lo puedes hacer si un sistema te permite tener más tiempo para eso. Muchas cosas que antes tenías que hacer en un papel o digitar mucho, ahora te facilita que las cosas son más automáticas. Y apretando una tecla, generando un proceso, cosas que te demoraban antes una hora, ahora las hacen cinco minutos.